Gavilar, por ahí viene ya volando, se lo dejen llegar, voy a ir a estar ya buscando, y nos va a bailar en Chiquita, que mandito un Gavilar. Y nos va a bailar en Chiquita, que mandito un Gavilar. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tienes que ver ¿De qué te sirve vivir entre las flores que estoy peligro? Que ya tengo nuevos amores Inorgullosos Y pretenciosos como tú Para tropecer